Gracias por continuar con nosotros y le comento que esta noche nos enlazamos con Anabel Enricórder López, jefa de difusión del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, quien nos va a presentar la convocatoria de pintura infantil a las Sobre Rieles, los paisajes del ferrocarril. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto que te conectes con nosotros. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, por favor platícanos sobre esta convocatoria, en qué consiste, cuál es el objetivo y cómo pueden participar los infantes. Pues mira, esta es la tercera convocatoria de pintura infantil que convoca el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Es una convocatoria que va dirigida a niñas y niños entre 5 y 13 años. La acabamos de lanzar, iniciamos esta convocatoria el 15 de marzo y va a cerrar el 12 de abril. Todavía quedan un par de semanas para que los pequeños puedan participar en esta convocatoria. Y este año es muy importante para nosotros porque el tema de esta convocatoria de pintura es los paisajes del ferrocarril. Es decir, queremos saber lo que las niñas y los niños conocen, imaginan, creen que son los paisajes por donde pasaba o pasa el ferrocarril. Porque el ferrocarril sigue siendo un medio de transporte todavía, que en algunos estados todavía es un referente. Entonces es una convocatoria donde invitamos a las niñas y niños a que se sumen, a que nos muestren a través de una pintura lo que para ellos significa el paisaje del ferrocarril, los animales, la biodiversidad, los puentes, los túneles, o la vida en las estaciones alrededor del ferrocarril. ¿Dónde pueden consultar todos estos detalles de la convocatoria? La convocatoria pueden consultarla a través de las redes sociales del museo. Nos encuentran en Facebook como Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. En Twitter nos encuentran como Arroba Ferrocarriles. Ahí estamos compartiendo la información, el link para registrarse y participar, y el link para consultar las bases, que las bases la verdad son muy sencillas. El único requisito es que sean niños y niñas entre 5 y 13 años, mexicanos, mexicanas, o que vivan en el país. Sabemos que en nuestro país viven muchas comunidades extranjeras, entonces también esos pequeños pueden participar en esta convocatoria. Y muy importante comentarles que esta convocatoria se enmarca en la celebración que vamos a llevar a cabo todo este año, de los 150 años del ferrocarril mexicano, es decir, la ruta más importante, la primer ruta más importante que conectaba la capital del país con el resto, con el puerto de Veracruz. Entonces, para nosotros también es una celebración donde queremos sumar a los niños y las niñas. Claro, hay que festejar, bien dices, estos 50 años. Y por favor, ¿quieres reiterar la invitación, por supuesto, para que los infantes se animen y se inscriban? Claro que sí. La convocatoria de pintura infantil a las roberrieles ya está abierta, cierra el 12 de abril. Pueden participar niños y niñas entre 5 y 13 años, y lo que queremos es que a través de una pintura reflexionen sobre los paisajes del ferrocarril. Gracias, Ana Belén, te agradecemos nos hayas hecho esta invitación y por supuesto estaremos atentos a esta y muchas más actividades con motivo del ferrocarril en México. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes.